El Patronato Provincial de Pastaza realizó esta mañana en el Dique del Cantón Mera una convivencia familiar con aproximadamente unos 70 niños beneficiarios del Centro Integral de Quinoterapia y Turismo. El objetivo de este programa es que los padres de familia puedan compartir con sus hijos, que ellos se sientan integrados como familia y que nosotros como proyecto también nos vayamos integrando. Como ustedes pueden ver, pues hemos organizado una gincana con una serie de juegos y de concursos adaptados para ellos, para poder divertirnos, para poder integrarnos como familia. Esto está dentro de una planificación que nosotros lo venimos ya desarrollando con diversos talleres. Lo hemos hecho ya el taller de pintura, hicimos también anteriormente un taller de manualidades y en esta ocasión pues nos ha tocado desarrollar con sus familias conjuntamente lo que es una convivencia familiar. Padres y madres de los niños beneficiados con las terapias están agradecidos por la oportunidad que se les brinda para que puedan seguir mejorando cada día. Sí, aparte que tienen ellos sus limitaciones, en estos programas nos ayudan muchísimo a integrarnos con ellos más, a integrarles a ellos más, ya que ellos necesitan muchísimo de nuestro apoyo. Bueno, a mi niña le podría decir, he visto un avance importantísimo, le han apoyado muchísimo y me gusta mucho que siga este proyecto adelante, que no siga ahí, sino que siga siempre adelante. El progreso de mi niño lo veo que está excelente porque no solamente es una terapia que recibe, sino que recibe algunas terapias, terapia de lenguaje, bailoterapia, psicología, o sea, mi niño recibe cuatro días en la semana y le veo que está avanzando bastante porque en realidad él tiene una discapacidad intelectual leve y va avanzando, va avanzando. Gracias al patronato provincial mi hijo va avanzando y tengo la esperanza de que él algún rato pueda hablar porque él no habla, habla pocas palabras y algún rato él estará comunicándose con nosotros que es lo que queremos nosotros como padres. Este proyecto continúa en construcción. Según se dio a conocer, en estos días iniciará la segunda etapa del Centro Integral de Quinoterapia y Turismo, que beneficiará a más niños, jóvenes y adultos con 12 distintas terapias. Estamos ya estos días elevando al portal la construcción de la segunda etapa de este proyecto en Fátima, el cual estará terminado para los primeros días del mes de enero del año 2016, en donde ellos ya con toda la comodidad podrán recibir 12 terapias a partir del año 2016. Informa para Zonovisión, Pablo Alascano.